vamos a definir nuestro año antes de comentario con una palabra dos mil veintitrés para mi año para romper dos mil veintitrés para ti igual o tu año vas igual que el dos mil veintidós para ti trabajo trabajo próspero y bendecido en el nombre de Dios sí ese describimos nuestro año y lo lo declaramos y lo decretamos decretado la palabra tiene mucho poder vamos al mambo Gaby de sangre tiene nueva pareja inició el dos mil veintitrés en el amor creo que su pareja porque públicamente se ha visto expuesta los medios la han grabado la han subido a páginas y lo que yo pude ver que está muy contenta eso era un evento era como un concierto un concierto hola bueno yo vi un video viral pero ella en su cuenta de instagram yo no he visto que haya hecho público nada pero si la pude ver muy feliz contenta vi un video como que estuvieron en una cena aparentemente por lo que se vio fue la cena del veinticuatro o si no fue la cena yo vi un video del concierto ellos cenaron juntos ella cenó junto a esa persona y luego se vio bien abrazadita y dándose besitos ahorita un primo ahorita un primo los primos no se besan en la boca los primos no se besan en la boca así es que dice es un tema de román este sí por el jaja pero lo dice así pero él lo cantó como ángel diol no es así que dice la canción bueno yo digo que es un primo porque se parece mucho y ahorita ella desmiente y no ha dicho que su pareja pero se ve contenta y feliz y hay que decirlo que es su pareja tú te andas besando con todo el mundo aunque la gente piense que ella se anda besando con todo el mundo por el tema de lo que sucedió aquella vez que supuestamente tuvo un listado bien largo pero nosotros no podemos decir que ella se anda besando con todo el mundo ella merece ser feliz tiene que tener los pies sobre la tierra quizá el 30 31 ya estaba compartiéndose de unos tragos se fue en secreta con ese pana salió el día primero también y ya eso terminó ahí puede ser pero quizás yo no sé si sea su pareja porque como dice me y ya no lo ha puesto en su instagram y estoy segura que para ella de manera oficial decir que está con alguien va a pasar un buen tiempo por eso fue que ella se fue en secreta alguien con el que estaba pasando un momento bien y eso está bien también que la pase bien lógicamente al ser una figura y con lo que ha pasado en su carrera la gente la va a tirar para adelante la graba la suben las páginas raro que ella no se dio cuenta porque estaba ahí mismo no quizás ella se dio cuenta pero también tiene que vivir su vida y va a andar escondiéndose y limitándose porque la van a grabar al final la gente la suba o no lo suba van a comentar y van a criticarla y a darle fundas a muchachos y que ya Chábebe también Chábebe está declarado con una gente según se ve no sé según se ve no porque lo haya dicho exacto según se ve no porque Chábebe lo haya dicho es ninguno de los dos caballero Chábebe lo han dicho ya tampoco lo han dicho lo que yo entiendo es que cuando usted hace algo que usted sabe que lo están grabando y vuelve y lo hace otra vez entonces usted le da la oportunidad al público de que hable de ese tema para después victimizarse si usted está saliendo con alguien entonces dígalo y ya sale de la duda porque sí pero para victimizarse si lo dice entonces para decir la verdad tiene el mismo valor ella no ha dicho nada no porque no porque eso fue este fin de semana acuérdate que los programas arrancan en el caso donde ya te arranca la próxima semana en el caso de su ex pareja que tampoco ha dicho nada por un tipo que siempre se ha manejado bajo perfil te hago el comentario porque he visto en las redes sociales escuche loco viejo que seguidores lo que han puesto es que eso fue que ella mandó a que la grabaran para eso de que para echar una vaina en alusión de que su ex pareja hace menos de 20 días subió una publicación en un cumpleaños felicitando a una persona las relaciones con con una persona actual o con alguien que se terminó no son una competencia o sea tú tienes el derecho de estar con alguien compartir con alguien pero cuando la gente ve que tú lo estás haciendo para llamar la atención o para demostrar que tú si el otro no entonces lamentablemente cae mal pero la gente ve eso cuando porque ya no ha subido bueno yo te estoy diciendo lo que he leído en las redes sociales de que dicen que fue ella que se mandó a grabar en varios escenarios y y pero me encuentro algo extraño de que son días consecutivos y que todos los vídeos han estado ahí de una vez incluso de varios o sea de varias locaciones no a un solo vídeo que hay de un solo compartir porque tú como figura pública yo puedo grabarte tres segundos pero en una en un compartir no puedan haber siete vídeos como que un vídeo musical o sea no es imposible yo estaba viendo aquí en la cuenta de una periodista donde se ve esto no es Juan Juan fue quien hizo el no fue Juan un abrazo para mira mira ellos ellos se ven muy muy abrazados o sea no creo que eso haya sido un montaje para echarle pero y qué concierto es que yo no sé qué actividad es esa porque como dice eduardo eso es un concierto multitudinario o sea no es primero un concierto se ve como que un un estadio y que es raro que el vídeo se filtra ahora sí exacto verifica el vídeo para líder que yo salitoria somos catadores parece un concierto pero ven acá papá ahora yo podría tomar esta publicación que hizo Gaby hace dos días como una respuesta para todo el que está diciendo vamos a decir que ella lo mandó a grabar o no sé qué eso no lo creo feliz año a todos aquellos que entienden que el amor la compasión y empatía es la respuesta Dios los bendiga que todo lo lindo claro que ella no va a responder mi amor porque el amor pero es a lo que voy que se le respeta mucho a esa dama y se le quiere y se la admira antes de la zona oriental si usted quiere que no se hable de algo que se le dé continuidad entonces usted diga lo que hay y ya aparte vi otro seguidor que escribió en una cuenta de instagram diciendo que el vídeo es viejo porque como dice luis ni no sabe un concierto pero no sabemos qué concierto entonces ya no se nota ya los seguidores están diciendo que el vídeo es de cosa que tiene un tiempo con esta persona entonces y la cena es reciente estaba buscando él justamente la foto porque pude ver que la foto la publicaron y la foto fue eliminada de esas redes donde ella salía en una cena con las la misma persona que sale en el vídeo pero el caso es que si ella está feliz que sea feliz hay que desearle felicidades porque dime hasta la cuanta es y ella ya y la gente tiene que superar eso porque están divorciados además eso nunca fue relación porque eso no funcionó eso no servía esa gente hasta el momento que fue fue en relación ya ella está en su lado él está en el de él ambos que se respeten que es lo importante y por lo que he visto terminó respetándose cada uno pero tienen derecho tanto él chavebe como gabi tienen derecho a hacer su vida y nadie es quien y nadie la única diferencia de ellos dos es que expusieron mucho su vida privada pero son figuras pero todo el mundo ha terminado relaciones y ha comenzado relaciones y nosotros hemos puesto nuestro huevo a nivel de relaciones pero si usted lo habla desde el principio te quita de que el público te cuestionando y cree conjetura paso a explicarme ana carolina tiene una relación con una persona lo publicó ella no se filtró ningún vídeo en el caso de ella por lo menos yo admiré de que ella lo dijo para que no hablen y especulen lo dijo no a mí no me gusta lo que está haciendo ana carolina pero no te gusta lo de gaby lo de ana carolina mi amor le tiene envidia a las dos no 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 lo de gaby se filtró diferente mira gaby se filtró lo que pasa con ana carolina es que ella misma daña sus relaciones no era el momento para mí que ana carolina tenía que publicarse porque hace demasiado poco tiempo que salió de la relación con musicólogo aparte de que ana carolina tiene cuatro hijos entonces para eso no importa no mi amor no mi amor hay un punto donde tú te tienes que dar un momento eso soy yo como madre para tú introducirle a tu hogar y a tu entorno una nueva pareja a sus hijos y no le estoy cuestionando yo te estoy hablando la parte como madre que ella se coma su tigre por libra eso está muy bien pero por libra tú no sabes luego cuando tú te sientes segura entonces tú lo metes a tu entorno porque las cosas pueden cambiarlo de ella muy reciente y más con hijos pequeños claro introduciendo ching a ching o tenía tres o cuatro años introduciéndolo como tres o cuatro años entiendes que es lo que se está percibiendo pero tú ahí es que es el tema que tú no sabes es que no puede introducirlo pero va acá y un amor exacto un amor se puede en dos meses ya tú puedes enamorar no mi amor si se puede enamorar se puede enamorar y hasta en menos pero esa es una mujer que tiene cuatro hijos luigni no es digerible para un niño que tú acabas de terminar una relación con su papá introducirle otra pareja tan rápido eso soy yo me y feliz soy yo que me tomaría un tiempo antes de hacerlo así pero comérselo en la calle por libra me siento segura y estoy bien vamos para las redes luego cuando ella se esté matando con esa pareja que suceda cualquier cosa y nosotros aquí los comentaristas de espectáculo estemos hablando ella va a decir que nosotros le dañamos su relación se gata más fogón en la calle bueno felicidades felicidades a chedi que lanzó anoche su película teacher mechi si está en estreno en las principales salas del país hay un elenco de actores dominicanos y figuras que están en esta película y debemos apoyar el cine porque es el cine que tenemos y se está invirtiendo para darle otro nivel a las películas que tú seas lo que no apoyen el cine bueno te entendemos pero es el que tenemos tú no puedes querer apoyar más a hollywood porque es difícil que nosotros llegamos y yo apoyar la radio dominicana sí la apoyo sí claro que sí claro es importante destacar que esta película está inspirada en una situación que le pasó a chedi no que todo es tal cual pero está inspirada en un momento de su vida donde ella realmente fue maestra la voy a ver quién quiere acompañarme al cine que me avise que me voy a llevar par de gente sí vamos a verla y felicitar a chedi que se desdobla en este papel una de las mejores actrices de la república dominicana felicidades a nuestros amigos de caribbean cinema ana lópez sumaya cordero decirle que el aprecio y el cariño sigue siendo el mismo por lo menos el de mi parte independientemente de que yo no esté trabajando en la uca con brea frank porque el cariño y el afecto estaba antes con ellos desde antes que brea tiene que ver a eso viniera a la república dominicana ese programa no sube nada hay algo que se llama agradecimiento perdón sí pero la vida entera eso es el que debe salir por whatsapp porque él tiene unos años está hablando a brea está haciendo una deferencia a personas que lo aprecian pero todo él puede estar hablando de pelota y dice yo cuando estuve en la uca con mi hermano brea frank a sesión brea y estábano en la pelota si tuvo un accidente yo iba con brea frank en la uca y tuvimos un accidente ya suerte a la uca en banda o tú le estás dando promoción para volver para allá lo que pasa es de donde yo me voy no vuelvo pero entiendo a eduard finalmente repito cariño y afecto siempre a los ejecutivos de caribea en cinema que el afecto de eduard familia siempre va a estar con promoción en la calle yendo al cine pagar mi taquilla subir algo a mis redes sociales y repito aunque axel y me se incomoden aunque yo no ya esté con brea yo no soy enemigo de brea pero tampoco soy enemigo de ustedes saludo para su maya entró en elfa al proyecto de la felicidades la confirmaron ayer ayer confirmaron ayer una foto que me enviaron pero vaya y disfruta de la película y está protagónico chedi garcía con francisca dirección fran pero sí y es primera vez tengo entendido que ella y chelsea están en una película juntas no ellas estuvieron en en junta creo que fue en loton man ella bueno ellas lo dijeron en en un teaser que vi algo así ellas estuvieron explicando que chelsea contaba eso bueno felicidades el cine sigue en crecimiento y como dominicanos debemos sentirnos orgulloso en cualquier momento están ustedes en la pantalla cada uno de ustedes así que apoyemos el cine no se le va a dar que se le hizo la invitación a la uca y a el día empieza con pila qué Gracias.